Estoy sensible esta vez Me está hablando el corazón Escucho al viento sonar Y me acaricia el oído Diciéndome tantas cosas Y aquí tú no estás conmigo En mi mente una canción Con el fondo de guitarra Que me llena de emoción Y me dice que él me ama Yo estoy enamorado Yo estoy ilusionada De saber que alguien me quiere De saber que alguien me ama Yo soy afortunado Y mi corazón me clama Que valor es lo que tengo Que lo cuide con el alma Porque hay muchas por ahí Que desean ser amados Que desean ser amados Como yo Esto me da fortaleza Para seguir esperando Y aunque mi amor esté ausente Nada podrá separarlo Me ha devuelto la fe Con una simple palabra Caminando tus caminos Caminando tus caminos Que me llena de auto Yo soy afortunado Y mi corazón me clama Que me llenara Que valoro lo que tengo Que lo cuide con el alma porque hay muchas por ahí que desean ser amadas, ser amadas, que desean ser amadas.